Bueno, una miradita aquí desde el monumento al sagrado corazón de Jesús del pueblo de Girón, Santander, Villa de los Caballeros, San Juan, Girón. Ese es el nombre real de este bendito pueblo. Y aquí una de sus reinas gironesas que me ha traído a pasear en esta cálida, refrescante y hermosa noche de diciembre. Y preciso, ganó Millonarios tu papá, así que estamos felices. Esto es Girón de noche. Allá si vemos hacia ese costado hay una avenida. Va para Zapatoca y ¿para dónde más? Betulia, Santander, Zapatoca, Santander. Si andamos ahora hacia este lado, este es el lado oriental. Oriental. El norte sería allá. El sur. Allá. El sur aquí atrás y el occidente. Por este lado se oculta el sol y por aquí sale el sol. Esos amaneceres hermosos. Otra autopista o avenida que va para Florida Blanca, Santander, de Girón, que estamos aquí en Girón, para Florida Blanca, toma una autopista y nos lleva al oriente, para pie de cuesta. Queda allá atrás. Entonces íbamos aquí en Florida Blanca y si nos vamos más hacia allá. Está la ciudad de Bucaramanga. Hay un puntico rojito al fondo, vamos a ver si alcanzamos a verlo. Ese puntico rojito, este, 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 este. ¿Dónde está mi dedo? Exactamente ese. Aquí entre las montañas. Ahí es el puente de la novena. Y allá es Bucaramanga. Entonces hacia este costado, detrás de este edificio, está el aeropuerto Palo Negro. Ese es Girón de Noche. Una vista nocturna con una reina de belleza llamada la hermosa Sarita. Nuestra guía turística en esta hermosa noche. Pocoseria. Hermosa, eso sí, no se le quita. Muy linda la niña, pero creída a morir. Y de un geniecito que no se lo aguanta ni mandrake. Claro que a mí me llaman mandrake. Entonces, me la aguanto. Aquí estas lucecitas que brillan verdes, azules, morales, va cambiando de colores. Estas luces modernas muy lindas. Las dos cúpulas de la Basílica Menor San Juan Girón. Santander, Colombia. A 500 kilómetros de Colombia, de Bogotá. Con esta hermosa vista nocturna y esta reina de belleza, otra vez creída, evita las cámaras. Es una chica donde no le para bolas a los paparazzis. Claro que a esta pose no le sirve mucho. Bueno, Sarita, nos vemos. Chao. Un besito. Señoras y señores, seguiremos informando. Besitos para todos. O sea, allá está el monumento de Al Sagrado Corazón de Jesús, donde se realizan eventos día, noche, se celebra bastante fiesta religiosa, cultural. Anoche hubo mariachis. Era la celebración del día del cumpleaños número 487 de la Virgen de Guadalupe, la mexicana. Entonces hubo serenata mexicana, unos güeritos, unos mariachis. Eso pasó en la noche anterior. Y hoy hay paz, tranquilidad, serenidad. Estamos aquí a 22 grados de temperatura y muy rico. Nos vemos desde otro punto del planeta. Chao.